Mario, uno de tus alumnos de tantos años y que realmente te ha dado tantas satisfacciones a la escuela y a todas las higueras, se va para Mar del Plata a competir y a representar a nuestra localidad. Mañana a la noche ya viaja, viene un colectivo que sale desde Córdoba, de la Federación Cordobesa, con todos los competidores, así que o viaja o viajamos, yo estoy en ese dilema todavía. Así que bueno, mañana se va a la Torneo Copa Atlántico de Mar del Plata, que lo hace la Federación Argentina de Karate, que agrupa todos los estilos de karate del país. Así que bueno, vamos a ver cómo anda Nico. Por primera vez vaya la Federación de Karate. Claro, digamos que esto abarca también no solamente todos los estilos, sino todas las escuelas también, ¿no? Exactamente, sí, todas las escuelas, sí, todas las escuelas. Y Nico, ¿cómo te estás preparando para ir? Y vemos que estabas entrenando de forma personalizada, ¿no? Por aquí, por el sensei. Y sí, bueno, entrenamiento todos los días, va, tres veces a la semana, pero individual. Cosas de tratar de fortalecer siempre a lo mejor los kata, ya que es una experiencia nueva, que no la hemos vivido, así que hay que prepararse mejor. ¿Y qué es lo que más has preparado, digamos, para ir? Ya tenés más o menos lo que vas a presentar, digamos, en cada una de las competencias. Sí, lo que es esto es Federación, es solamente kata, así que preparé dos o tres katas, bien preparados para ir ahí. Bueno, y bueno, la primera vez que además, si no va a Mario, vas a viajar solo, si no va a Mario, digamos, te pasa a buscar una delegación desde Córdoba. Claro, sí, sería la primera vez que viajé a un torneo de karate solo, sin conocer a nadie casi. Eso significa que ya estás grande, ¿no? Sí. Bueno, y las expectativas, como siempre, ¿no? Sí, altas siempre. Claro, porque digamos a dónde vas, te destaca, y creo que esta nos va a ser una oportunidad distinta. Y esperemos que siga como siempre. Bueno, Mario, con la certeza, ¿no?, de saber que envías a alguien que realmente va a andar muy, pero muy bien, y que nos va a llenar de satisfacción a todos. Y sí, esperemos que, como siempre le digo a todos mis alumnos, me acostumbraron mal hace muchos años, y es como que los exijo un poquito más para que ellos traigan los mejores puestos, ¿no? Esperemos que lo logre. Está muy bien entrenado, con muchas ganas. Ya hablamos de su posible viaje solo. Lo hemos charlado mucho, y este es por los altos costos que hay, ¿no?, a veces. Y, bueno, está muy preparado, tanto psicológicamente como físicamente. También se va a juntar con su grupito de amigos, de competencias de la escuela, así que yo creo que va a estar bien. Y como dijiste vos, ya está grande y es bueno que empiece a dar sus primeros pasos solos. Mientras acá, ¿continúan las clases todas las semanas? ¿Se puede seguir sumando gente? Sí, acá todas las semanas, de lunes, miércoles y viernes, desde las 7, ya estamos acá, con la clase, con los niños, y después a las 21, el turno adulto, y se puede sumar gente todo el año. Las inscripciones están abiertas todo el año. Cualquier persona, niño, niña, o quien sea, adulto, de la edad que sea, así nunca haya practicado absolutamente nada, puede dar un inicio como principiante. Sí, exacto. Desde los 4 años ya pueden iniciarse, la edad no tiene síntope de edad. Así que pueden comenzar cuando quieran. Así que lo estamos esperando. A todo el que desee venir. Bueno, ¿cuándo partís para Mar del Plata? Y más o menos, ¿cuándo estarían llegando? Y mañana tengo que viajar para Villa María, porque paso para allá el colectivo. Y tipo, 7 y media, ya tengo que ir partiendo. Y llegaríamos allá el viernes madrugada, si no, me equivoco. Así que bueno, va a ser una experiencia fantástica. ¿Ya habías ido alguna vez a Mar del Plata por otras cuestiones, o la primera vez? No, Mar del Plata no, nunca fui. Va a ser la primera vez. Bueno, y te lleva el deporte, ¿no? Que es incluso el deporte que más te gusta. Exactamente, sí. Bueno, felicitaciones Nico, porque la verdad que te vemos siempre de chiquito. Y te destacaste desde el primer día que entraste acá a la escuela, con esa actitud, con esa postura y con esa calidad que viene innata, ¿no? Así que la verdad que te felicito. Claro, muchas gracias. Hablábamos de eso, ¿no? De la calidad que tiene, del porte, de la prestancia y de lo que ya desde el primer día que vino a las clases demostró, ¿no? Y siempre, haciendo, acatando todo lo que uno le dice, ¿no? Más allá de todos sus logros y todo lo que ha hecho en la escuela, siempre se mantuvo con ese perfil bajo, tranquilo y humilde y compartiendo con todos los compañeritos todos los conocimientos que eso es lo que tratamos de inculcar en la escuela.